Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, unas noticias que por cierto también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com, espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Neandertales fabricaron lanzas con hueso de caballo hace 50.000 años. Un nuevo descubrimiento nos acerca aún más al ingenio de los neandertales. Se ha identificado por primera vez una punta de lanza hecha con hueso de caballo de hace 50.000 años en el yacimiento de la Brick Rumaní en Cataluña. Sí, sí, hace 50.000 años ya usaban huesos como herramientas de caza. Este hallazgo, liderado por la investigadora Paula Mateo Lomba, revela que los neandertales no solo cazaban para alimentarse, sino que también aprovechaban los recursos animales para fabricar herramientas especializadas. En este caso usaron un fragmento de hueso largo de caballo para crear una lanza. Y tenemos pruebas de que fue usada en una cacería. El análisis ha mostrado marcas de talla intencional, signos de desgaste y una fractura de impacto en la punta, lo que indica que fue una lanza efectiva. Este descubrimiento demuestra la flexibilidad de la tecnología neandertal y su capacidad para adaptarse a los recursos disponibles. Así conquistó el Homo Sapiens Europa. El clima fue clave. ¿Sabías que el Homo Sapiens conquistó Europa gracias al cambio climático? Un nuevo estudio ha revelado por primera vez las cuatro fases clave en las que nuestros antepasados se expandieron por el continente durante la última edad del hielo. Los científicos han modelado la dispersión humana con un detalle nunca visto, mostrando cómo el clima y los recursos afectaron cada movimiento, desde una expansión lenta desde el Levante hacia los Balcanes hasta una migración más rápida hacia Europa Occidental. ¿Y qué pasó después? Pues un periodo de frío severo detuvo el avance, pero no por mucho tiempo. Cuando el clima mejoró, la población creció y conquistaron nuevas tierras como Gran Bretaña y la península ibérica. Este estudio es clave para entender cómo los cambios climáticos forzaron a nuestros antepasados a adaptarse o perecer. Interesantísimo. Desentierran una ciudad prehispánica bajo mil toneladas de escombros en Galdar. ¿Puede una ciudad prehispánica resurgir tras estar enterrada bajo mil toneladas de escombros? En Galdar, Gran Canaria, eso es justo lo que está ocurriendo. Un ambicioso proyecto arqueológico está desvelando un antiguo poblado troglodita de 1200 años, cuyas cuevas reutilizadas durante siglos ahora vuelven a ver la luz tras estar sepultadas por toneladas de escombros. Este proyecto impulsado por el nuevo instituto, IES Agaldar, está desenterrando restos de cerámica y herramientas, pero también estructuras sorprendentes como graneros llenos de silos y hasta sistemas de regadío ancestrales. Un hallazgo que conecta la Galdar prehispánica con la ciudad moderna. Este yacimiento superpuesto es un verdadero tesoro que demuestra cómo la historia de Canarias se construyó capa sobre capa. ¿Invasión violenta en Iberia? Un nuevo estudio lo pone en duda. ¿Y si te dijera que la historia de una invasión violenta en la península ibérica hace 4200 años podría no ser cierta? Y es que un nuevo estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Murcia desafía esta idea. Hasta ahora se creía que grupos guerreros con ascendencia a este paria, procedentes del este de Europa, llegaron a Iberia y eliminaron a la población masculina local. Pero este estudio sugiere algo muy diferente. En lugar de una invasión masiva, los grupos con ascendencia a este paria se mezclaron pacíficamente con las comunidades locales que ya estaban debilitadas demográficamente. Además, no hay evidencia de que los hombres esteparios dominaran o eliminaran a los locales como se pensaba. Este descubrimiento abre nuevas preguntas sobre cómo fueron realmente los últimos días de la edad del cobre y los primeros de la edad del bronce en la península. Curiosísimo. El ADN desvela los misterios de un cementerio neolítico en Las Cevenas ¿Cómo sería descubrir un cementerio familiar de hace 5000 años? En Las Cevenas, al sur de Francia, un grupo neolítico utilizaba la cueva de Aven de Le Bucle como lugar de enterramiento. Y ahora, gracias al análisis de ADN, estamos desvelando los secretos de su historia. Este cementerio, con el acceso bloqueado, fue descubierto en 1954 y contiene los restos de unos 75 individuos, la mayoría hombres, enterrados en diferentes épocas a lo largo de 900 años. Lo sorprendente es que la mayoría de ellos compartían un linaje familiar, lo que sugiere que el acceso a esta tumba estaba reservado para ciertos linajes masculinos. Las mujeres también estaban presentes, pero en menor número, y generalmente estaban emparentadas con otros individuos. Aunque el sitio nos revela detalles sobre sus rituales funerarios y vínculos familiares, aún queda un misterio por resolver. ¿Por qué un día decidieron bloquear el acceso a la cueva? Torín, el neandertal aislado por 50.000 años ¿Sabías que uno de los últimos neandertales ha sido bautizado como Torín, igual que el rey enano de Tolkien? Pues sí, te presento a Torín, un neandertal de unos 50 años que vivió en lo que hoy es Francia hace 45.000 años. Lo sorprendente es que pertenecía a un linaje completamente desconocido hasta ahora. Y los datos apuntan a que este grupo pasó 50.000 años aislado genéticamente de cualquier otro. 50.000. Este hallazgo es crucial porque arroja luz sobre cómo vivían los neandertales en pequeños grupos aislados, mientras el Homo sapiens, nosotros, ya explorábamos nuevos territorios. ¿Te imaginas a Torín y su grupo sobreviviendo solos en la estepa europea? ¿Sabías que la agricultura del norte de África viene de España? ¿Sabías que la agricultura en el norte de África no nació allí? Un descubrimiento arqueogenómico ha resuelto un misterio que llevaba siglos intrigando a los científicos. ¿Cómo llegó la agricultura al norte de África? Pues resulta que hace unos 7.400 años, pobladores de la península ibérica cruzaron el estrecho de Gibraltar y llevaron consigo sus conocimientos sobre agricultura. Y así, los cazadores-recolectores del actual Marruecos se convirtieron en agricultores gracias a esta migración. Lo más sorprendente es que este proceso no fue algo puntual. Un milenio después, otra ola migratoria llegó desde Oriente Medio, trayendo consigo un nuevo estilo de vida, y también una mezcla de genes y culturas que cambiaría para siempre en la historia de la región. Este intercambio transformó su forma de subsistencia y dejó una huella genética que aún hoy se puede rastrear. Los Rapanui llegaron a América antes que Colón ¿Sabías que los habitantes de la isla de Pascua, los Rapanui, llegaron a América dos siglos antes que Cristóbal Colón? Sí, un reciente estudio de ADN ha revelado que estos maestros de la navegación, alcanzaron las costas americanas alrededor del año 1300. El análisis genético del 15 antiguo Rapanui confirma que alrededor del 10% de su ADN tiene origen indígena americano, lo que indica que estos dos pueblos se encontraron antes de que los europeos llegaran a sus tierras. Y esta es una de las pruebas más contundentes hasta ahora de los contactos transpacíficos en la antigüedad. Y es que durante mucho tiempo se pensó que los Rapanui estaban aislados en su pequeña isla. Pero no, los Rapanui se mezclaron con nativos americanos mucho antes de que Colón zarpara hacia el nuevo mundo. Este hallazgo desafía la historia tal como la conocíamos y demuestra la extraordinaria habilidad de los polinesios para recorrer miles de kilómetros en el vasto pacífico. ¿El misterio de Teniki, Madagastar conectada con Irán? ¿Te imaginas encontrar arquitectura de origen persa en el corazón de Madagascar? Resulta que en un remoto rincón de la isla, los arqueólogos han descubierto enigmáticas estructuras talladas en la roca que no tienen comparación en África. Lo más alucinante es que estas construcciones tienen un estilo similar a los nichos rupestres que se encuentran en Irán, un lugar a miles de kilómetros. Este hallazgo en el sitio de Teniki sugiere que la historia del poblamiento de la isla es mucho más compleja de lo que pensábamos. Los restos indican que estas estructuras fueron construidas entre los siglos X y XII d.C., coincidiendo con un intenso intercambio comercial en el Océano Índico. ¿Pero pudo haber una conexión entre Madagascar y los antiguos seguidores del zoroastrismo? Una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, fundada en la antigua Persia en lo que hoy es Irán? Esta hipótesis abre una nueva puerta para investigar la increíble diversidad cultural y religiosa que pudo existir en Madagascar durante la Edad Media. El guardián olvidado de Angkor Wat, 700 años bajo tierra. Este descubrimiento es alucinante. Un equipo de arqueólogos ha desenterrado una impresionante escultura de un varapala, un guardián de la puerta, que llevaba más de 700 años sepultado bajo las ruinas de un templo. Esto ha sucedido en el parque arqueológico de Angkor Wat, en Camboya, y este guerrero, que protegía el templo budista de Banteai Prey, estaba armado con una maza y representa uno de los elementos más icónicos de la arquitectura religiosa del sudeste asiático. Y aunque la estatua del siglo XII está fragmentada en seis piezas, se conserva en sorprendentemente buen estado. El estilo de esta figura se conoce como estilo bayón, famoso por las expresiones serenas y sonrientes que caracterizan muchas de las esculturas de Angkor Wat. Un descubrimiento que se suma a otros fascinantes hallazgos recientes en el parque, que sigue arrojando luz sobre la historia y la cultura de este increíble lugar. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, darle a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Parar. Ah, echa un vistazo a nuestra web fundacionparar.com porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Gracias.